Bueno, Steffi trajo otro romance. Este terminó mal, triste. ¿Qué? ¿Para abajo? No, como no es del nivel... No es top internacional, pero es top local o es berreta local. No, top local. Top. Bueno, ya es mucho tener... ¿Es tapa o tapa de panorama? No es tapa-tapa, no. Es tapita. Es portales y redes a full. Garpa mucho en las redes. Arroba el ejército de Lam, va a comer de esto. Sí, se separaron hace poco, él el año pasado. Ella creo que también, ella tuvo un novio conocido también. La novia de él, la ex, no era del medio. Ya me marieron, no entendí nada. La rebobinemos. Vos pensás que estás hablando con gente grande. Claro, perdimos el hilo. ¿Cómo la entiendo a Carmen? Los dos son famosos. Los dos son argentinos. Sí. Perfecto. Qué linda que está Carmen, hoy la viste, qué linda. ¿Viste? ¿Hoy te gustaba el look? Porque vos le criticás el look y ella se pone loca. No, porque yo le digo de frente a la verdad. La arruinaste el programa cuando decís, estás mal vestido. ¿Le dices la verdad? Pero nunca le digas antes del programa. Carmen, estás mal vestida, no le digas. Se lo dije fuera del aire y ella plantea todo el aire. No importa, ni al aire, ni fuera del aire. Ya te condicionas. Imagínate, hoy me gusta tu look. Pero imagínate, si yo un rato tanto digo, esas botas son una porquería. A Carmen no le importa nada. No, ¿qué no le va a importar? Por favor, es gordo. Te odia, te odia durante las dos horas del programa. La confianza que tengo con Carmen. Te tira palos. No, eso crees vos. ¿Sabes cuántas veces escuché esto? Mirá, tenés un testimonio al lado. Yo no lo creo así porque a ella lo que menos le importa es lo superficial. Le importa todo. Es más, se ríe de su cuerpo, hace chistes con él. Mentira, le importa todo. Yo la conozco más. Pero te juro que le importa. ¿Vos la conocés más? ¿De dónde? Hace tres minutos que la conocés. Pero convivo con ella todos los días. Cuando yo conocí a Carmen Barbieri, Fedeval era un niño. Así que imagínate si la conozco. Yo creo que a ella no le importa. Por eso se lo digo, si no, no se lo digo. Capaz que hoy está más relajada. Se actúa. Se actúa. Se actúa. Bueno, volvamos a nuestro romance. En las muñecas, pobre. ¿Quién? Tiene unas pelotas acá en las muñecas. Ah, sí, sí, sí. Que yo no se las había visto. Son ganglios inflamados. No, es como un liquidito que se lo tienen que sacar unos quistecitos, que es una pavada, pero no se los había visto. Un quilombo por mes. Cuando no es una hermana, es una operación, se la rompe Fede, pasan todos. Escúchame. Volvemos. Romance. Dos famosos. Dos famosos. Primera de hervor. Yo lo sé. Yo voy a colaborar en los datos. Y Fernanda también lo sabe porque se lo conté, así que no pueden jugar. Error, error. ¿Por qué se lo contó? No, porque yo lo ofrecí. ¿Ayudaste? Porque a veces trabajamos en conjunto con Fernanda. Sí, sí. Ay, mirá, yo trabajaba con Fernanda en conjunto hace mucho. Y terminaban pésimos, bueno. No. Bueno, entonces. Bueno, son los dos. Los dos son talentosos. Re. Muy talentosos. Esto ya es mucha pista. Mucha pista. ¿Trabajan actualmente? Los dos trabajan, que no es poca cosa. Les voy a resolver pistas que van a preguntar. Los dos pasaron por la pista de Tinelli, que todavía no contestó mi mensaje. Ok. ¿Estarán grabando el programa? No, no grababan. Es que es una pregunta muy importante la que le hiciste. Ah, hoy es jueves. No, ya lo grabé. ¿Y lo vio? ¿Tiene tilde azul Tinelli o tilde transparente? Se graba todo el lunes y martes. No, tiene un solo tilde. Nadie uno se le llegó, entonces. No lo vio todavía. No tiene tilde azul. No lo usa más nadie a la tilde azul. No, no. Tiene dos tildes gris, pero tiene uno. Por ahora no le llegó. Debe estar ocupado. Bueno, los dos pasaron por la pista de Tinelli. Sí. Los dos son muy populares. Sí. Dentro de su público joven, digamos, ¿no? Son mediáticos. ¿Mediáticos de escándalos? Algún escándalo en el pasado, él. En la pista, Ángel, ¿los dos pasaron juntos o al mismo tiempo? No, por separado y por distintos concursos. ¿Y ellos tienen que ver? Es decir, ¿los relacionamos por el rubro? Ni de casualidad. Bueno, sí, son generacionales, comparten muchas cosas, pero no vas a decir. No se los vio juntos. No, ni con amigos en común tampoco. Y tienen muchos amigos en común también. Ah, amigos en común. ¿No es que lo viste en una fiesta? Ella salió con un famoso. Y él también. Pero su última novia no era famosa. La última novia de él que le hemos conocido. No, pero la anterior nos dio que hablar bastante. Se conocieron por Instagram. Pará, él fue familiar de una angelita. ¿Él fue familiar de una angelita? ¿Él fue familiar? Me he perdido. ¿Él fue novio de... ¿En X Galote? Ahora te voy a decir, te voy a escribir. Analia Franchi. Ahora te escribí. Mándamelo a mí también, Fernanda. ¿Te conocieron por Instagram? Acá contestó Marcelo Tinelli. Sobre piqui. A ver. Para bien o para mal. No, te vas a bloquear. Le mandé esta foto. ¿Cómo va a bloquear? No. Para mí que Marce estaba viendo la tele sin el celular. Le mandé esta foto. ¿Y qué creen que me contestó? Que sí. Que no. Que no. Mirá, ahora me voy a enterar cómo es Marcelo. A ver si miente o no. ¿Y pero cómo saben qué se dice la verdad? ¿Quién te contó a la chica? ¿Cómo sabemos? Le estoy explicando quién es... No la conozco, te puso. Quién es... No la va a conocer. Para mí que no la conozco. Por ahí salió dos días. No, pero si la likeé en Instagram, sabe quién es. Claro. A ver, es Marcelo Tinelli. Le diste like a cualquiera. Capaz que es el tir que le agarra el celular. Con cuatro vocales, no. Mandale esta captura. Bueno. Me la desmiente. Pero la conoce. Por ahí fue una cosa de una noche. Claro. Tequila, puntalés. Voy a averiguar. La bollita. Pero la conoce. Claro, pero no le estaba con alguien. ¿Pero dijo que la conoce o no? No, que no la conoce. Qué raro. No, no, yo le pregunté si salió o no si la conoce. Ah. No. Ok. Pregúntale si la conoce o nos va a mandar a la... No, cuando se la conoce porque le da like o le parece linda y le pone... Si se siguen y se dan like, sí. Ah, ¿se siguen también? Sí, se siguen y se dan like. Sí, tiene like de él, sí. Igual por ahí hace nueve años. Claro. No se acuerda. Por eso es raro. Conocerla tiene que conocer. Si no, va a no ser. Ahí está el dato que tengo. Ah, tenés razón. Me lo reenviaste a mí también. ¿Cómo olvidarlo? Ahora te lo mando. Tenés razón. Soy memoria activa. Sí, sí, sí. La persona esta, él, el del romance, lo corremos a Tinelli y volvemos al romance, salió con una familiar de una angelita. Una familiar. Igual ese dato es muy rebuscado. No, no tan rebuscado. Pero hubo 100 angelitas. Periodistas con memoria que no soy yo, por ejemplo, pero ella se acordaba. Pero yo me tendría que haber acordado, la verdad. Es que ¿cuántas angelitas pasaron? Yo trabajé con los dos. Con él y con ella. Son divinos. En la pista. Son divinos los dos. ¿Estuvieron acá últimamente o hablamos de ellos? Ella estuvo. Él estuvo en otra temporada, no en eso. Ella estuvo. ¿Ella estuvo en un móvil o en el otro? Ella estuvo acá en este piso un día muy polémico. Sí. Que pasó algo muy importante. ¿Este año? No me acuerdo la... Qué suerte que tenés memoria, que nos ves todas las noches. Porque yo estaba y estaba... ¿Estaba? Sí, estaba Carolina también. Ah, qué memoria. ¿Qué pasó ese día? El día que vino Romina Gaetani. Ah, el día de Gaetani, que fue toda culpa tuya. Yo no estaba ese día. ¿Qué pasó? ¿Puedo decir otro dato? Ella hace poco contó que se están frecuentando mucho más que antes. Como que arrancaron más tranqui y que se están viendo mucho más seguido. Ya sé quién es ella. Lo contó hace poco. No sé, el que estuvo atento tal vez se enteró de eso. Claro. ¿Quién es ella, Estefina? Ella es Kande Molfese. Kande Molfese. Separada hace un tiempo. Súper talentosa, actriz, cantante, hace radio. Sí, ella es talentosísima. Divina. Siete millones de seguidores. ¿Cuánto? Siete millones de seguidores. Siete millones de seguidores. Siete millones de seguidores. Talentosísima. Y esta es Kande y estuvo cantando acá con Melina Descano, que no había dejado a Gapornis todavía, el día que se pudrió todo con Gaetani y Arana acá en el piso por culpa de las angelitas. Y él salió con nada más y nada menos que la hija de Nazarena Vélez. Hoy entras en todos los temas. No es Fedeval, sino Gastón Sofriti. Gastón Sofriti está saliendo con Kande Molfese. Sí, se están viendo un viaje al sur en conjunto hace un tiempo. En las redes nadie subió nada, pero sí. El de que fueron a una fiesta de un vodka, ¿no? O hubo otro. Ese dato no lo tengo, sí que viajaron varios. Que era una fiesta de eso. A Gastón lo vi en esa fiesta, sí. Creo que estaba Kande también. ¿Vos estabas en el sur? No, yo estaba acá haciendo el programa, pero me miro las redes como vos. Vi las historias, claro. Me mandaron un video. Sí, que fue Fernando Dente, fue Gastón. Se están viendo hace un tiempo. Kande contó en un vivo porque ella hace en Twitch una sección con Mel Lescano. Ella contó el romance en un vivo, ¿no? No, contó en la sección que hace con Mel Lescano, que se llama Las Bessies, que estaba viéndose con un chico. Sí, a mí me preocupa algo, el silencio de Nazaret. No, es amoroso, Gastón. Sí, es amoroso. Te fuiste a blanco, no sé qué pasó. Sí, no, 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 no. Pero él habló mal de Barbie después, me parece. No, jamás. ¿Por qué no volví? No, jamás. ¿No? ¿Fue caballero? No, no solo es caballero, es un... Primero que es un copado, porque yo lo contraté. ¿Vos lo contrataste para la obra, para los Grimaldi? Es un actor increíble y después siempre fue amoroso, terminaron súper bien ellos, súper bien. Como se termina toda relación al principio, es como raro, pero súper bien. ¿Cuántos salieron? Con más de un año. Sí, con más de un año. Bastante. Él salió también en su momento, pero hace más, creo, con Laurita Fernández. Con Laurita, sí. También. También. Claro. Y ella es amorosa también, es divina. Cande, sí. Sí, es amor. Se separó de Ruggero hace un tiempo y no se le conoció más nadie. Se ve que hizo su proceso, pero se están viendo, están... Sí, había quedado muy triste esa relación ella. Lo contó. Fueron muchos años también. Sí. Esto lo levantan de todo. Había quedado decepcionada. Muy buena la... Muy buena. Muy buena, buena. Está bueno. En realidad lo iba a contar ayer, pero quería chequear con una fuente más y hoy me contestó esa tercera fuente y ya... ¿Y el riñón ya te confirmó? El riñón, sí. ¿Con tres? ¿Tres fuentes? Siempre chequeo con tres. Vos estás loca, con un alcance, yo está. Sí, yo trato de... Tres fuentes no se usa más. Tres fuentes. Y también la última señal fue que le escribí a Cande, me leyó y decidió no contestarme, no me lo negó y... Cande Molfese no te contestó. ¿Cómo sabés que te leyó? Porque me clavó el visto y dice visto. Pero... No, para mí. Si no tenés el fin de gris vos... No, pero fue por Instagram. Ah. Me leyó y no me contestó. Es buenísimo cuando le escribís un famoso por Instagram. Porque ahí yo trato... A mí me gusta la gente que va colaborando con el programa, que nos está viendo. No, 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 no.